Estamos intensificando el diálogo con la coordinadora y los coordinadores, con la coordinadora del PRD y otros coordinadores de otros grupos parlamentarios. Segundo, nosotros exhortamos, pedimos, solicitamos a que hagamos un esfuerzo adicional para que podamos llegar a un acuerdo y evitemos una crisis constitucional. Este es un tema de Estado. Es un tema que rebasa cualquier disputa interna en cualquier espacio en que se encuentre. El PRI va a seguir abonando a que hagamos un esfuerzo hasta construir un consenso. Y nuestro exhorto, nuestra petición respetuosa, afectuosa, es a que las diferencias entre los grupos parlamentarios que hoy existen se pueda superar y podamos votar lo antes posible a la nueva mesa directiva. Esa es la posición del PRI. ¿Esa posición de Movera no es intransigente? ¿No atora con estos perfiles que ellos ponen? Hagamos un esfuerzo adicional, todos. Esa es la posición nuestra, todos, anteponiendo el interés del país. ¿Me pregunto esto porque a lo mejor los nacionales de la legislatura les toca a ustedes y les salen con lo mismo a ustedes? Esa es otra historia. Hoy se vive el presente y en este momento los minutos cuentan y cuentan mucho. Un llamado, un exhorto, comedido, respetuoso, hacer un esfuerzo para que cuanto antes construyamos un consenso y cumplamos con nuestra responsabilidad con el país y evitemos una crisis constitucional. Esa es la posición del PRI, clara y contundente. ¿Es la posición de todos los coordinadores, diputado? Ya hemos platicado con Natiu Bravo, con Verónica Juárez. Al parecer, entonces, pues ya nada más es la cerrazón de Morena o la falta de coordinador. A ver, no, no, es importante que todos asumamos este compromiso. Yo no puedo opinar por otras bancadas. Opino por la mía y hago el exhorto, la invitación a que de una vez por todas construyamos un acuerdo, porque ese es nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad y no podemos rehuir a lo que nos toca decidir. El PRI le apuesta a que ya lleguemos a un acuerdo y estamos impulsando eso. Pero nunca contribuiremos, jamás lo haremos, a llevar a una crisis constitucional al Congreso. El PRI es un partido responsable. Primero está el país y después están las disputas internas. ¿Ustedes los vemos caminar juntos que venían de una reunión o van a una reunión? Venimos y vamos, venimos y vamos y así vamos a estar en la próxima, los próximos 60 minutos para ver si podemos llegar a un arreglo y una punta. Eso, 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 eso. Estamos en eso. ¿Entiendes? ¿Te pareció adecuado el festejo de Marco Cortés de que habían doblado? No, hombre, tengo cosas aquí que ver importantes. Me preocupa la mesa ahorita, no festejos. ¿Es parte de que el grupo parlamentario vende la presencia de otro grupo? Bueno, es la democracia, dos terceras partes. Ni modo, así es la vida. ¿Quién es la respuesta de la de Morena o el PAN? Todos, todos, todos tenemos, somos corresponsables. Pero algunos tienen más, ¿por qué? Porque están en la disputa. Nosotros queremos ser factor para resolver, para resolver un problema. Somos factor de solución, no de complicación. No, no, yo creo que vamos a llegar a un arreglo, a un acuerdo, a un consenso y de eso se trata. Si no, pues este... Usted decía siempre con Porfirio que no era cuestión de nombres ni de hombres. ¿Aquí sí? El perfil tiene que reunir ciertas características, ¿verdad?, elementales que garanticen la conducción correcta de la Cámara. Eso es elemental, ¿no? Es lógico. No, pero esos requisitos están muy difíciles de cumplir entre ustedes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, si los hay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues claro que los hay. No, si los... Los requisitos establecidos en la norma, hasta ahí, establecidos en la norma. O sea, de que no digan improperios al presidente. No, 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 eso no son requisitos, ¿eh? Eso no son requisitos. No, yo estoy hablando de la norma, yo estoy hablando en serio, ¿eh? Estoy hablando en serio. Sí, lo demás son otras cosas. No, no, están pidiendo requisitos que no están en la norma. ¿Mande? Entonces, están pidiendo... Vas a ver que se va a resolver el tema. Vas a ver que se va a... A ver, esperemos serenamente, prudentemente, serenidad y paciencia, como dice Calimán. Gracias, compañeros, ¿no? Vamos a seguir. Aquí estamos, Rosolines. Gracias.